Yo no sé qué será, lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé yo estoy pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Si lo permiten mami cavernos pronto Si tú me dejas en la Mercedes te monto Y ponte el traje que te traje tonto Olvídate del tonto aquel Tú vas a fumar y yo a beber Letras oscuras mami nadie va a ver ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di En lo rico que te di En lo rico que te di La última vez que te di En lo rico que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di Y yo hice mi que fue No te fue mentir como Mickey Guth Lo único que me pone bella ¿Cuál eres tú? Y no hay forma en que te corre Corre Contigo que el nene siempre se corre Sabes que puedes llamarme cuando te ensorre Que yo me la paso pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te lo metí Viva el perro Y el vuelo de tus lunares Y tus tatuajes Y lo rica que te ves con trajes Te esperamos toda la noche Esperando tu mensaje Con el fin pa' llegarle Con el fin pa' azotarte Si el porgo es bueno, no te tardes Ya vi toda la fequería que tú compartes Y me tienes pensando en ti En lo rico que te ves Mi mami que te ves Yo lo sé ¿Qué será? Lo que tiene que ver lo que será Estas cosas en la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así De vida estén pendiente Te hablo claro lo que saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Che, baby, man Yoel y Randy Yoel y Randy KT La familia Let's go La familia Gracias.